Música El pasado 27 de octubre una joven afroamericana creó el movimiento Manneken Challenge que en un principio nació de una forma gratuita y con un único fin, divertir. El Sevilla Fútbol Club ha decidido utilizar este movimiento para llamar la atención de las mujeres maltratadas, para que se sientan con fuerza para llamar al teléfono de atención a víctimas de la violencia de género. Muévete, llama al 016 y denuncia.